Bien, buenas tardes compañeras y compañeros. Estamos aquí ahora regresando de la Junta Municipal Electoral, en donde hemos terminado, concluido, con el conteo manual de los votos en el nivel municipal. Nosotros, en este nivel, tal y como la Junta, se contaron todos los colegios. Y nosotros teníamos una ventaja desde el lunes de 69 votos. En la revisión y el conteo nuevo que se hizo, sucede que aumentamos 4 votos más. Por tanto, el triunfo se reconfirma, tal y como ellos querían que lo hicieran, manual, así se hizo. 4 votos más que lo alcanzamos en el último boletín de la Junta Municipal Electoral. Nosotros queremos aprovechar el momento para felicitar a la Junta Municipal Electoral por el trabajo realizado. Pero debemos decir también que debemos felicitar a los equipos de mesa que utilizó la Junta, a esos funcionarios de mesa. ¿Por qué? Porque una por una las actas que se llevaron a la Junta Municipal Electoral coincidieron en el conteo manual con lo que hicieron los funcionarios de mesa en cada una de las mesas. Todo se hizo bien claro, todo está terminado. Y a las 4 de la tarde ahora, la compañera delegada ante la Junta Municipal Electoral se dirigirá a la Junta para retirar lo que fue ya por escrito el resultado del conteo manual. Por tanto, nosotros, compañeras y compañeros, nos reta felicitar a los compañeros y compañeras que hicieron el trabajo para que la compañera Osmeldi fuera la alcaldesa para el 2016-2020. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, compañeros, debo decirles que nosotros hoy nos han provocado y por habernos provocado de forma pacífica, nosotros también vamos a celebrar. ¡Gracias! Una información importante, el compañero Carlos Amarante Baré se comunicó conmigo hace unos minutos y me dijo, inmediatamente tengan el resultado final a la calle a celebrar. ¡Gracias! Bien, compañeros y compañeras, quiero darle las gracias infinitas, primeramente a Dios y luego a los equipos de trabajo del partido, de los partidos aliados y de todo el pueblo en general que con tanto amor nos han acompañado hasta este momento. Queremos decirle, compañeros, que estamos infinitamente agradecidos del Partido de la Liberación Dominicana, representado en su presidente, compañero Miguel Peguero, del compañero Aníbal Camacho, enlace municipal con nosotros, del compañero José Gómez, de la compañera Carmen Tapia, quien nos representó en la Junta Municipal Electoral, para que todo esto sea una realidad. Debemos decirles que siempre estuvimos confiados, nunca desconfiamos, porque decíamos que confiamos en el PLD, que confiamos en el pueblo, que confiamos en la Junta Municipal Electoral que tenemos, pues nosotros sabemos que son personas serias. Pero queremos decirles aún que tendrán en el Ayuntamiento Municipal una hija del pueblo que va a trabajar conjuntamente con el PLD, con los partidos de la Junta Municipal Electoral, con el pueblo, porque el pueblo es quien necesita que le hagamos un buen trabajo y lo vamos a hacer juntos, porque lo que llegue al Ayuntamiento y lo que tengamos que buscar por otro lado, conjuntamente con el Gobierno Central, lo haremos con amor y lo haremos para que a Guanabano llegue todo lo que tiene que llegar. Así es que, ¡a celebrar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!